Aranjo es sin ti Todo el paisaje es color sepia casi gris Y esta guitarra me recuerda a nuestro amor En el concierto de Rodrigo está tu voz Aranjo es sin ti Todo parece detenerse en el ayer Aquel molino los dejados de macer Y la posada del camino en que te amé Aranjo es sin ti Soy un fantasma por las calles sin tu amor Con el Gabán cubro mi pena Viva amor Y en la lluvia y la vez de invierno está su adiós Y en la lluvia y la vez de invierno está su adiós Aranjo es sin ti En cada esquina está gritándome tu amor En cada puerta va golpeando mi dolor En cada reja me parece hoy Aranjo es sin ti El campanario de la iglesia quedando atrás Y en el camino de olivares solo quedará Aquel concierto de Rodrigo recordándonos Recordándonos, recordándonos, recordándonos ¿De la primaria se desigualdad? Si te dio cuenta atrás Aquel molino la藍 Cuau